La Biblia Traía Dentro de la Biblia un revolver que hablaba El pistolero que muchas debían Pero perdical la palabra de Dios Eso dedicaba Su mayor afán era regenerarse Y sus enemigos lo andaban buscando En la santa Biblia logró refugiarse Y acá al verlo platicar Así que los canto Entre sus ruegos el pericador Al Dios entiendo le pide piedad Y acá al verlo platicar 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 Por fin de encontrarlo Como la difame de estilos le dio Pero todos espero la peleando En el libro salto No hay que olvidar lo que dijo el Señor Yo soy el camino, yo soy el camino del mar El granito más morirá Y la vida te lo por siempre tendrá